Bueno, ¿han vuelto al teatro desde que se habilitaron las salas? Porque hoy les tenemos una propuesta en ese sentido. Próximamente se estrenará la obra Rescate a la Dama con Tutú, debut como directora de Fernanda Muslera, que también la escribe, y que ya tuvo dos estrenos en calidad escritora en los últimos años, Luz Negra y El Amigo Fantasma. El estreno es el sábado 7 de noviembre, pero en estos tiempos de aforos limitados conviene conocer las propuestas con tiempo, y para eso estamos ahora justamente con Fernanda Muslera. ¿Cómo andas, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buen día, bueno, sí. Gaby, esto del aforo limitado me lo decías vos, que hay que mirar con tiempo. Cuando hacemos las sugerencias para ir a ver teatro o distintos espectáculos, estamos diciendo que es como el nuevo uruguayo tiene que empezar a hacer las cosas con tiempo. Nada de ir a comprar, tipo, media hora antes la entrada, ¿no? Hay que reservar porque, bueno, hay menos lugares. Igual estábamos charlando con Fernanda afuera que esta obra se estrena en el Teatro Estela, que es bastante grande, ¿no? Tienen bastante espacio. Sí, sí, tenemos bastante espacio por suerte, pero bueno, siempre conviene igual reservar con tiempo y sobre todo si quieren ir el primer fin de semana, que bueno, que siempre genera más expectación, ¿no? Es ahí el día. El estreno es fuerte. Claro, el estreno es fuerte. Fernanda, vos comentabas hoy hace un ratito cuando estábamos con Romina, que vos sos periodista, que hace unos años, sí, ya que hace como un año y medio, dos años, que comenté, comentamos acá uno de tus libros, que es Sin Maquillaje. Exacto, sí. Historias de la Comedia Nacional del siglo XXI, un libro grueso, importante. Sí, 800 páginas. Alguna historia hay, no, para contar, ¿eh? Sí. Pero te quería preguntar cómo hiciste el tránsito, digamos, del periodismo al teatro, o sea, tuvo que ver esa investigación que hiciste, te metiste tanto en el mundo del teatro y eso ayudó, quizás. Bueno, sí, un poco sí, pero en realidad creo que el tránsito se dio cuando estaba trabajando en el Observador como periodista, donde empecé a trabajar, empecé en el área, digamos, de cultura, una sección que se llamaba O2, yo cubría teatro, y bueno, si bien a mí siempre me había gustado el teatro, más que nada era muy cinéfila, ¿no? Pero empecé a cubrir eso, teatro, y entonces a entrevistar actores, directores, a ir muy asiduamente al teatro y a empezar a enamorarme como de este medio, hasta el punto que después decido hacer el libro de la Comedia Nacional sin Maquillaje, Historia de la Comedia Nacional del siglo XXI, pero también de escribir obras, porque incluso antes de que se estrenara sin maquillaje, de que lanzara sin maquillaje, ya había escrito un par de obras de teatro que después se estrenaron. O sea, que fue como todo un proceso que se dio en conjunto, ¿no? O sea, te acercaste al mundo del teatro desde el periodismo y no te dejó de irte, te atrapó. Claro, ya ahí me atrapó a un punto en que ahora tiene mucho más presencia en mi vida del teatro que el periodismo, ¿no? Y bueno, creo que va a seguir siendo así. Pero es una necesidad de contar otras cosas también, aunque te podés poner también desde el punto de vista de quien ve y relata lo que sucede, ¿no? Cuando escribís una obra. Sí, sentía, creo que como en una primera etapa de mi vida sentía como que yo quería contar lo que le pasaba a los otros, ¿no? Sentía esa necesidad del periodismo de ir y ponerte en contacto con las historias de las personas y sentía que por ahí yo ya no tenía tanto que contar desde mí, porque era más chica, ¿no? Porque estaba en un proceso de crecimiento mental también, ¿no? Y de experiencias. Pero llegó un momento en que sentí la necesidad de abrir lo que a mí me pasaba y de tamizar, digamos, como las cosas a través de mis vivencias también y hacerlo también a través de lo artístico. Y ahí empezó como mi proceso de transformación, digamos, en dramaturga y hoy en día, o sea, nada, es algo que ya está a mí y que no se va a ir, digamos, porque me apasiona todo, ¿no? Desde el proceso de escribir la obra hasta ahora en el debut como directora, el proceso del trabajo con los actores, hasta la obra terminada en sí, ¿no? Pero creo que igual el periodismo, más allá de que ahora no lo esté ejerciendo, siempre va a tener una influencia en mí y que influye incluso en mi manera de escribir o en mi manera de acercarme a los personajes, ¿no? Y eso que decís del cine también, ¿no? Que vos decías que eras muy cinéfila y eso se refleja también en las obras que escribís, ¿tienen una influencia de cierta película? Ah, sí, tiene una influencia tipo muy, muy marcada al cine en mis obras. En todas las obras hay como claras referencias como cinematográficas. En esta, en Rescate de la Dama con Tutu, cine más lejos, parte de The Misfits, que es una película escrita por Arthur Miller de 1961, que dirigió John Huston, que es una película mítica. La última de Marilyn. La última de Marilyn y también de Clark Gable, porque luego fallecieron. En ese momento Arthur Miller y Marilyn eran pareja y, bueno, después de eso, ya se separaron y ya al poco tiempo murió. Y, bueno, a partir de ver esta película es que a mí se empieza a unir, digamos, este material con otras influencias, otras cosas que venían rondando mi cabeza y ahí empieza a surgir Rescate. Pero en Luz Negra también me pasó con la trilogía de Richard Lindleiter de Antes del Amanecer. En El Amigo Fantasma me pasó con la versión cinematográfica del velo pintado de Somerset Mohan y también con el libro. Entonces, siempre hay como material de ficción, ya sea literario y mucho del cine. Y el cine también influye mucho en un montón de cosas que tienen que ver con la estética de la obra o con el tipo de escenas que construyo. O sea, en Rescate de la Manga con Tutu hay mucha influencia. O sea, y hay escenas que están pensadas directamente en relación a escenas de películas, como puede ser Viridiana de Luis Buñuel o lo que es el cine de Polanski, porque es un thriller psicológico, Rescate. Entonces, sí, el cine realmente tiene mucha influencia en mi forma de escribir, sin duda. Bueno, es también una manera de renovar el lenguaje, ¿no?, en el teatro, en el teatro nacional. Claro, bueno, sí. En realidad, cada uno, digamos, construye desde sus experiencias y sus vivencias. Y a mí me parece que el cine, eso, me ha moldeado mentalmente y emocionalmente, como a muchas personas. Y me parece que hay mucho del cine que puede ser aplicado al teatro y eso es un poco lo que trato de hacer, ¿no? Igual también, o sea, el teatro es un lenguaje en sí mismo, no es que yo menosprecie el teatro como es lenguaje, sino simplemente lo que trato de hacer es de cierta hibridización que me parece que puede estar buena y que puede contribuir a un producto que esté bueno, ¿no? Mismo desde, por ejemplo, desde la estética que nosotros lanzamos el afiche o desde el tráiler, también creo que hay como una concepción medio cinematográfica desde ahí. Pero porque también nosotros tenemos la cabeza muy formateada por el cine, quizás más que por el teatro, porque habitualmente la gente mira más cine que teatro, por alguna razón. Entonces, me parece que está bueno como poder también apelar a ese lenguaje en común que tenemos con la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, y hubo un paso de periodista a dramaturga y ahora de dramaturga a directora. Sí. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición? Bueno, alucinante. También fue todo así como paso a paso, porque en el mismo Fantasma yo entregué el texto al circular y la dirigió Moret, y ahí yo asistí como, digamos, como oyente casi de mi obra. Y en Luz Negra ya fue distinto porque fui asistente de dirección, hice la selección musical, estuve como en un montón de cuestiones y la dirigió Cristian Zajía. Y acá en Rescate yo sentía que ya la tenía que dirigir yo, primero porque se había dado el proceso natural en el que yo ya me sentía como más segura y con más, digamos, chances de poder dirigirla. Y segundo porque creo que es mi obra como más personal y más profunda y que toca cuestiones como muy íntimas en relación a mi inconsciente y a un montón de cosas mías que creo que no la podría haber visto dirigida por otra persona. Y el paso a la dirección la verdad es que me parece alucinante, me encanta, porque me parece casi mágico esa cosa de estar escribiendo vos en tu casa una obra y que pasa el tiempo y que de repente eso se encarna en el cuerpo de los actores y que atraviesa a los actores y que luego eso le llegue al público y sea otro proceso que también me parece mágico, que es esto de la comunión entre los actores y el público. Entonces como toda esa transfiguración de la obra desde el papel a todo lo que sucede después es algo casi alquímico, no sé. Entonces a mí me encanta y además es eso, me gusta mucho trabajar siempre sobre las... Mismo como periodista siempre me interesó el aspecto psicológico, emocional de las historias que contaba y en el teatro es lo mismo. Me gusta trabajar sobre las emociones, sobre los sentimientos, sobre todo eso y trabajarlo con profesionales de la escena como son los actores. Hablamos hace un ratito del aforo limitado por la emergencia sanitaria que a ustedes les impactó particularmente, ¿no? Habían empezado a ensayar y tuvieron que frenar enseguida. Claro, nosotros teníamos planeado como estrenarla en junio más o menos y bueno, habíamos empezado a ensayar así una semana y bueno, tuvimos que parar. Después, por suerte, nos mantuvimos unidos a través del Zoom como se pudo y después volvimos a ensayar y con todas las ganas y fue muy lindo como ese reencuentro, ese rescate a la Dama con Tutu, creo que fue un rescate también para nosotros, decir, de poder hacer teatro este año tan particular y hacerlo es un privilegio, la verdad que nunca creo que tenemos que dejar de tener en cuenta eso, del privilegio que tenemos de poder montar una obra que para mí es un sueño como muy particular y además en una sala como la Estela que es una sala divina con más de 100 años, con una sala italiana impresionante, o sea, a veces veo la sala y me impresiona. Es realmente muy lindo y es un grupo muy lindo, la verdad. Y se transformó, rescate, entre que pasó eso de que empezaron el ensayo, que cortaron, que sucedió todo lo de la pandemia, que también nos pasa a nosotros, a las personas, ¿no? Y además con lo que te devuelven los actores, ¿hubo cambios en la obra? ¿Hubo alguna transformación? Sí, muchas, muchísimas transformaciones. Creo que es una obra que sí, tuvo muchas transformaciones desde parte del elenco, desde otra gente que estaba en roles más de diseño, lo que sea, hasta transformaciones del texto, de nosotros mismos, de mí, a mí es una obra que me está transformando siendo personalmente, o sea, transformaciones todo el tiempo y creo que está bueno porque de eso se trata también. Yo creo que es una obra que espero que pueda impactar al público como nos está impactando a nosotros. Es una obra que les cuento, que habla de... O sea, la anécdota es que hay una bailarina, es Renata, una bailarina de ballet que está al borde del retiro y que, bueno, que tiene como un daño, una herida, como que no la abandona y está en la playa una tarde con su amiga Paula y conoce a tres tipos con los que se genera una situación a partir de la cual su vida va a cambiar, ¿no? Y es un thriller psicológico que habla mucho como de las relaciones de dominio y sumisión que se dan entre los hombres y las mujeres, pero en el sentido, digamos, de ambos lados, ¿no? En cómo se establece... Pero también de las relaciones de dominio y sumisión entre los seres humanos, no solo de hombres a mujeres, sino puede ser de padres a hijos, entre amigos, entre pareja. Y también esta idea de rescate, que es una idea como inconsciente que creo que permean las relaciones, esta cosa de... Esa necesidad de rescatar a alguien o de ser rescatado, ¿no? Y en definitiva también habla también de esta cosa de que estamos todos un poco perdidos, ¿no? Un poco misfits, como diría la película, un poco disociados, como dice la obra, inadaptados, ¿no? Esta cosa de nunca terminar de encontrar el lugar de uno, ¿no? Y de saber quién es uno y qué es lo que quiere. Entonces creo que es una obra que trabaja como sobre cuestiones como bastante profundas y que, bueno, que a nosotros nos está transformando y que espero que pueda generar una vibración en el público, ¿no? Una identificación, ¿no? Sí, una identificación y también que uno salga de ahí, por ahí, haciéndose más preguntas que con las que entró, ¿no? O sea, no me gustan las obras que dan respuestas. Esta no creo que sea una obra que dé respuestas. Es una obra que plantea preguntas y que creo que esas preguntas pueden ayudar, contribuir en un granito de arena como el arte en general a formarnos como personas, digamos, en como todo el arte a mí me transforma todo el tiempo, me hace replantear cosas todo el tiempo. Yo como creadora quiero poder generar algo de eso, de lo que el arte y la cultura en general me han dado a mí, ¿no? Entonces, rescate a la dama con tutú en el Teatro Estela. Sí. El sábado 7 de noviembre es el estreno. ¿A qué hora? A las 21 horas. Y vamos los sábados y domingos, los sábados a las 21, domingos a las 20. Así que puedo decir para reservar, si quieren reservar, es el 092-153-456 por WhatsApp. 092-153-456. O al mail rescatereservas.com. Nada, es una obra que tiene 5 actores. Sebastián Silvera, por ejemplo, es uno de los actores que ganó el año pasado el Florencio Mejor Actor Unipersonal, Nadia Navarro, Franco Balestrino, Maxi González y Cecilia Patrón. También tiene una música en escena, que es una violinista, que es Fabiana Lira. Y la música es muy importante también en la obra, digamos, tiene mucha presencia musical. Hay como el cine, ¿no? Que tiene siempre como su banda sonora. Hay una banda sonora de rescate importante también. Fernanda Muslera, muchas gracias por estos minutos de esta mañana en perspectiva. No, gracias a ustedes por invitarme. Chao.